Hola amigos, ¿cómo están? Aquí regresamos con otro nuevo video aquí en Falándola on YouTube Como siempre estamos checando siempre todo lo que está pasando en las redes sociales Especialmente también de nuestro amigo Luis Alberto Aguilera Bueno, aquí nuestros amigos de Premier Music Group comparten una nota, amigos Bien, bien interesante, así que si ustedes no lo están siguiendo todavía Síganlo ahora aquí en las redes sociales, especialmente aquí en Instagram Porque ellos están siempre posteando algo, algo que vaya a salir nuevo de nuestro amigo Luis Alberto Como PMG, es la productora que le está haciendo también la música, los videos de Luis Alberto Aguilera Así que es muy bonito que ustedes lo sigan, amigos, para que así estén pendientes de todo lo que está pasando Así que vamos a ver en Instagram Stories que ellos compartieron Let's go Escuchen la música ¿Qué será? Nueva música muy pronto New music coming soon, amigos Esta es una probadita Me imagino que debe ser una de las canciones que van a estar presentando pronto Se ve bien pegajosa, bien bailable también Un tipo, un tip, un tip, un... Se ve como si fuera, se escucha mejor dicho como si fuera un poco así caribeña Así tipo, tipo folklore, así muchísimas cosas, amigos Vamos a escucharla de nuevo Bueno, amigos, ¿qué les pareció la música? ¿Qué les pareció también el fondo? Ahí se escucha Luis Alberto Aguilera Luis Alberto Aguilera cantando también un pedacito de la canción ahí en el background Si ustedes quieren ver esos stories, amigos, chequen la página de P&G Premier Music Group Aquí en Instagram Y ustedes ven aquí los dos items que tienen aquí, los dos icons que dice Highlights Ahí van a ver las últimas historias que él está poniendo también aquí en el main page, amigos De todos modos, como siempre aquí, checando lo que está pasando Ahorita vamos a ver rapidito la última foto que acaba de compartir ahorita mismo Nuestro amigo Luis Alberto Aguilera Así que, vamos, no te me vayas y checa el próximo video Si no te has suscrito todavía, suscríbete ahora Porque vamos a estar hablando muchísimo de todo lo que está pasando con las celebridades Con las personas que seguimos con chismes, rumores, controversias De todo un poco a nivel mundial con la farándula, amigos See you soon, Vito Carabeo, hasta el próximo video See ya